Hola, ¿cómo están? Dando continuidad al curso de gestión de efluentes, vamos a ver ahora los sistemas de tratamiento de efluentes que tenemos considerados, fundamentalmente apuntando a lo que son los efluentes pecuarios. Dentro del marco normativo o de lo que habitualmente conocemos como efluentes, nosotros los podemos clasificar en efluentes industriales. Son todos aquellos efluentes que tienen muy pocos microorganismos y un número limitado de sustratos, o a veces solo uno. También van a variar de acuerdo al proceso productivo. Por ejemplo, en la industria alimenticia el contenido de materia orgánica es mayor que en una metalmecánica. En el caso de los efluentes pecuarios, que son considerados efluentes industriales, lo que vamos a tener también son altos contenidos de materia orgánica. En el caso de los efluentes cloacales, están constituidos por una mezcla varia de sustancias y de microorganismos. En ambos casos, la principal diferencia que vamos a tener entre los industriales y los cloacales es el contenido de materia orgánica en general. El término de materia orgánica lo vamos a utilizar como indicativo de la cantidad de todas las sustancias orgánicas presentes en el efluente. Para cuantificar esa materia orgánica, lo que vamos a utilizar son dos parámetros básicamente, que son las mediciones de la DBO y de la DQO. En general, estos indicadores se expresan en miligramos por litro o en gramos por metro cúbico. Cuando hablamos de DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, o algunos autores le llaman demanda biológica de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que va a ser necesario para oxidar por medios biológicos la materia orgánica presente en el efluente, bajo condiciones determinadas en tiempo y en temperatura. La DBO la vamos a determinar a 20 grados centígrados después de incubar durante cinco días. Ahí lo que vamos a estar haciendo es midiendo el oxígeno que consumen las bacterias durante la oxidación de la materia presente en el agua residual. Por eso, cuando ustedes vean en un análisis va a decir DBO 5, quiere decir que es medida a los cinco días de incubación a la temperatura de 20 grados. La demanda química de oxígeno es un parámetro que nos va a medir la cantidad de sustancias que son susceptibles de ser oxidadas por medios químicos. Acá no sólo involucra la materia orgánica biodegradable, sino que también involucra a la no biodegradable. Nosotros vamos a tener distintos niveles de tratamiento del efluente, que no siempre vamos a utilizar todos, pero podemos utilizar una combinación de estos o en algunos casos también vamos a usar todos los sistemas de tratamiento, los niveles de tratamiento que vamos a ver ahora. El tratamiento preliminar es el que elimina de la corriente líquida la fracción sólida de mayor tamaño, como maderas, trapos, palos, arenillas, grasas, que puedan causar problemas tanto en la operación como en el mantenimiento en los procesos y operaciones de tratamiento. El tratamiento primario lo que me va a permitir es remover una porción importante de sólidos suspendidos y materia orgánica que pueda estar presente en los efluentes. El tratamiento secundario nos va a hacer una reducción de la materia orgánica biodegradable en solución o en suspensión y los sólidos suspendidos que estén presentes en esas aguas residuales que estemos tratando. Generalmente se emplean biológicos y químicos. Y por último, el tratamiento terciario que reduce drásticamente los niveles de orgánicos biodegradables, los sólidos suspendidos y los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Este tratamiento va a estar en función también de a dónde nosotros vamos a volcar o a tirar nuestro efluente tratado porque los niveles de calidad, de acuerdo a lo que el decreto establece, son distintos para un caso que para otro. Para clasificar los métodos de tratamiento vamos a tener tres grandes grupos. Por un lado, los que son procesos físicos, otro los procesos químicos y los procesos biológicos. Dentro de los que son los procesos físicos, los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de las fuerzas físicas y algunos de ellos pueden ser filtración y prensado, por ejemplo, este es un tornillo de prensa. Estos son las cribas que habitualmente se utilizan en los tambos, son muy usuales en los tambos. Decantación, como es en este caso, a través de un muro que permite cierta filtración del agua pero retiene los sólidos. Esto también se utiliza mucho en tambos y en establecimientos de cerdo. Flotación, clarificado, aireación, sedimentación, absorción. Bueno, acá vemos algunas imágenes de los distintos tipos de tratamiento de los que les estoy mencionando. Después tenemos lo que son los tratamientos con procesos químicos. Acá básicamente la eliminación o la conversión de los contaminantes se consigue con la edición de productos químicos o gracias al desarrollo de ciertas reacciones químicas. Algunos de ellos son coagulación y floculación, la desinfección, el ablandamiento, óxido de reducción, neutralización y precipitación química. En el caso de neutralización, básicamente es nosotros poder ahí, podemos generar un efluente que tiene cierto pH y para poder volcarlo, por ejemplo, un curso de agua, lo que necesitamos hacer es nivelar el pH o neutralizar si el pH es ácido o alcalino a un pH más neutro. Estos son también algunos de los sistemas de tratamiento. Por ahí en los establecimientos pecuarios es menos frecuente usar procesos químicos pero lo podemos tener contemplado. Sí se va a dar mucho más en todos los procesos agroindustriales. Y por último tenemos los procesos biológicos. Acá lo que vamos a ver que la mayor parte de los componentes orgánicos de los de las aguas residuales o los efluentes sirven como alimento a los microorganismos que puedan estar presentes. Este es el principio que se utiliza en el tratamiento biológico donde ciertos microorganismos, principalmente bacterias, transforman el sustrato orgánico en dióxido de carbono, agua y células nuevas. El objetivo que nosotros vamos a perseguir con los procesos biológicos, en el caso de los efluentes domésticos, reducir el contenido de materia orgánica y en el caso de los efluentes industriales, la reducción de la concentración de compuestos orgánicos o inorgánicos. Una cosa es resaltar que nosotros en los establecimientos pecuarios, en los agroindustriales, generalmente vamos a tener los dos tipos de efluentes, tanto los domésticos o los cloacales de los sanitarios y las instalaciones de uso del personal y los industriales, que son los del propio proceso productivo. En el caso de los sistemas pecuarios intensivos, nosotros vamos a considerar que el efluente que se genera en un criadero cerdo, en un tambo, por producto de lavado y demás, se va a considerar un efluente industrial. Los procesos biológicos nosotros los vamos a clasificar en base a su función metabólica. Entonces vamos a tener procesos aerobios que ocurren en presencia de oxígeno, anaerobios que ocurren en ausencia de oxígeno, procesos anóxicos, en donde el nitrógeno de los nitratos convierte biológicamente el nitrógeno gaseoso en ausencia de oxígeno, los procesos facultativos donde vamos a tener organismos que pueden actuar en presencia y en ausencia de oxígeno y procesos híbridos que son combinaciones de cualquier de los procesos anteriores. Esto nos va a determinar que en el caso de los efluentes pecuarios, el proceso de tratamiento por lagunaje. Una laguna, un estanque de estabilización, es un foso, un estanque, un pozo excavado parcialmente en el terreno con un área superficial y un volumen suficiente para proveer los extensos tiempos de tratamiento que requieren para degradar la materia orgánica mediante estos mecánimos de autodepuración. Lo que estamos haciendo es acelerando los procesos que biológicamente se dan en la naturaleza. Posee principalmente algas y bacterias en suspensión. El oxígeno liberado por las algas a través del metabolismo fotosintético lo utilizan las bacterias para descomponer de forma aeróbica la materia orgánica. A la vez los nutrientes y el hidrocarbónico producido por la actividad bacterial son usados por las algas, mientras que otros organismos como los rotíferos y los protozoarios tienen como función la depuración del efluente. Entonces, en función de esto vamos a tener lagunas aerobias con oxígeno, anaerobias sin oxígeno, facultativas de ambos y las lagunas de maduración, que ya vamos a ver la función que cumplen. Las lagunas aerobias entonces son grandes depósitos de poca profundidad. La estabilización de la materia orgánica se hacen condiciones completamente aerobias por medio de procesos naturales que incluyen algas y bacterias. Ahí tenemos una imagen, estas lagunas generalmente la profundidad es de 30 a 50 centímetros, puede llegar a un metro y medio como muy profundas, tiene fuerte incidencia de algas y tiene una alta eficiencia por encima del 95 por ciento que va a estar muy en función de la radiación solar, el viento y la temperatura, lo que puede hacer que varíe en las distintas épocas del año. Las lagunas anaerobias son estanques más profundos, anaeróbicos en toda su profundidad, excepto en la parte más superficial, ahí tenemos algo de aerobio. Los residuos sedimentan en el fondo del mismo y el efluente parcialmente clarificado lo vamos virtiendo a otro proceso posterior. Después ustedes van a tener la posibilidad de ver un vídeo de linta de Rafaela donde tiene una animación que pueden ver cómo funciona un esquema de lagunas. En el caso de las anaerobias, perdón, ahí tienen entre 3 y 5 metros de profundidad, son muy sensibles a la temperatura, al oxígeno disuelto, al pH, alta degradación de sólidos sedimentables, formación de costras por generación de metano. En el caso de las lagunas facultativas, la estabilización del agua residual se logra mediante una combinación de estas bacterias aerobias y anaerobias. En este caso, las lagunas tienen entre 1,20 y 2,5 metros de profundidad. Vamos a tener tres zonas diferenciadas en la profundidad de la laguna, aeróbica más superficial, facultativa en la zona media y anaeróbica en la parte más profunda, fuerte incidencia de algas y la eficiencia va a ser variable en función de la radiación solar, la agitación del viento y la temperatura. Y por último, lo que son las lagunas de maduración, son estanques de baja carga diseñados para mejorar la calidad de los defrentes secundarios. En esta etapa, lo que se busca es eliminar todos los coliformes fecales que puede tener el efluente mediante el tiempo de retención. En el caso de nuestra normativa, para el caso del reuso agrícola, lo que nosotros tenemos que bajar es bajar mucho los coliformes, entonces una laguna de maduración seguramente vamos a tener en nuestro sistema. Estas lagunas tienen un porcentaje del 75, menos del 75% de la carga superficial de la laguna facultativa, una profundidad de 0,80 a un metro y medio, y el tiempo de retención más o menos lo podemos tener entre tres y seis días. Bueno, también podemos tener lagunas aireadas forzadas, donde le vamos a poner forzadores de aire. En este caso, es para obtener una cantidad de oxígeno disuelto mayor a tres miligramos por litro. En líneas generales, a modo de resumen, nosotros vamos a tener en función del tipo de laguna que nosotros tengamos, cómo actúan o qué microorganismos actúan, si hay actividad fotosintética, cuál es la profundidad recomendable o deseable, cuál es la carga superficial de DBO, cuál es la eficiencia de remoción en cada una de ellas y los tiempos de retención estimados que nosotros podemos tener en este tipo de lagunas. Algunos aspectos constructivos, como para finalizar con el tema de las lagunas, la ubicación física es importante, las pendientes, el drenaje, los vientos, qué permeabilidad tiene el suelo, dónde tengo las napas, qué facilidad tengo en el terreno para hacer taludes, el ángulo posible para compactar, para terraplenar, la impermeabilización, si la tengo que hacer o la puedo hacer con suelo cemento, con arcillas, con membranas, cómo protejo los taludes externos, cómo protejo los taludes internos, la protección del fondo contra la erosión de los aireadores, en el caso de que lo pongan, como tenemos aquí, y la posibilidad de acceso vehicular para el mantenimiento de las lagunas. Gracias. 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 Gracias.